Vamos a hablar del juego del dominó, de todo el mundo conocido, y de su relación con el patrón de combinatoria del reparto de n bolas iguales, por lo tanto inidentificables unas de otras, en rurnas. También está relacionado con el problema de las combinaciones con repetición. Bien, sabemos que el juego del dominó consta de 28 fichas, que son las que tenemos ahí en el dibujito. Y cada ficha tiene dos lados, en cada ficha hay dos partes, donde en una de ellas hay un número comprendido entre 0 y 6, y en el otro, otro número, y en la otra parte de cada ficha, un número comprendido entre 0 y 6. Vamos a ponerlo aquí. Aquí podemos poner un número entre 0 y 6. Y en la otra parte, un número entre 0 y 6. Tal como tenemos dispuesto las fichas del dominó, nos viene muy bien para contarlas de otra manera, de forma aditiva. Fíjense que, empezando por la ficha 6, 6, tenemos una ficha, luego en la siguiente fila tenemos 2, luego en la siguiente tenemos 3, tenemos 4, en la siguiente fila, a medida que vamos ascendiendo por las filas, 5, 6 y 7. Bien, el número de fichas, como está, aquí tenemos una disposición triangular, es un número triangular, 28 es un número triangular. Estos números de fichas de las filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, forman una sucesión aritmética de diferencia igual a 1, porque es una secuencia de números consecutivos. Solo tenemos que ir sumando una unidad al término precedente para obtener el término actual, ¿no? 2 más 1, 3, 3, 4, 5, 6 y 7, forman una sucesión aritmética de diferencia igual a 1, 2 más 1, 3, 3, 4, 5, 6 y 7, forman una sucesión aritmética de diferencia igual a 1, 2 más 1, 3, 3, 4, 5, 6 y 7, forman una sucesión aritmética. Un comentario que luego se aparta un poco del objetivo de esta grabación, pero es interesante que lo diga, porque es bueno que relacionemos diversos aspectos de un mismo problema, me parece a mí, da más riqueza al problema. Bien, esto es el primer término, que es 1, perdón, son 7 filas, por n es igual al número de términos, el número de filas. Sabemos que la suma es n por n más 1 y dividido por 2. Claro, si ponemos ahora, sustituimos la n por su valor, que son 7, 7 filas, 7 términos de la sucesión, tenemos 7 por 7 más 1, partido por 2, que son 7 por 8, y dividido por 2, 56, dividido por 2, son las 28 fichas. Bueno, vamos ahora a contar las fichas de otro modo. Teniendo en cuenta que una ficha siempre consta de dos partes, en una repetimos un número entre 0 y 6, y en la otra ponemos un número entre 0 y 6. Voy a pasar, voy a hacer un poco más de espacio, y fijémonos, ahora viene lo interesante, que este es un problema, que sigue el patrón de combinatoria del reparto de n bolas iguales en r urnas. Bien, las bolas, ¿qué representan en este caso? Las bolas iguales, ¿qué representan en este caso? Y en las urnas vamos a pensar qué representan en este caso, en el caso del dominó. Este es el patrón o el esquema al que se ajusta, al que podemos ajustar el dominó, el patrón combinatorio. Bueno, las bolas representan una de las dos caras, una de las dos partes de una ficha. La ficha de la izquierda o la ficha de la derecha. Estos son las bolas. Son dos bolas, por lo tanto. Estas bolas, hemos dicho que son iguales. Entonces, izquierda y derecha, ¿cómo lo entendemos en el constructo abstracto en el que vamos a trabajar? Pues representan poner una marca en esta configuración de compartimentos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, me falta uno, siete. Es la típica disposición que usamos en el problema patrón del reparto de n bolas iguales en n reurnas o el de las combinaciones con repetición. Bien, cada uno de estos compartimentos representa el compartimento del cero, del uno, que es la puntuación que puede haber en cada una de las dos partes de las fichas. Del dos, compartimento del tres, compartimento del cuatro, del cinco y del seis. Son siete. Entonces tenemos, ¿cuántos símbolos? ¿Cuántos símbolos hay ahí? Ahí tenemos los seis barras de separación. ¿Por qué seis? Porque si tenemos siete huecos, siempre habrá siete menos uno barras de separación, para separar el número total de huecos. Hay siete compartimentos. Luego necesitamos siete menos uno. Uno, siete menos uno tabiques o barras de separación. Estos son símbolos que son todos iguales. Todos estos símbolos son iguales. Ahora, ¿dónde ponemos las marcas que representan las bolas? Pues las marcas que representan las bolas podemos poner una especie como de tic, así. Que solo pueden ser dos, porque solo hay dos partes en la ficha. Y entonces, una cosa como esta, ¿qué representaría en nuestra codificación? Pues representaría la ficha cero, puntuación cero en una cero. Puntuación cero en un lado, por ejemplo en el izquierdo, y cuatro en el derecho. Los cuatro puntitos típicos de la ficha del dominó. Por supuesto, esta ficha y esta son las mismas. Da igual si es izquierda o derecha. Da lo mismo, lo podemos intercambiar. Es decir, no importa el orden en que ponemos las marcas dentro del constructo ese de los compartimentos separados por tabiques. Entonces tenemos seis barras separadoras y dos marcas de ubicación. En total tenemos, pues, seis más dos igual a ocho símbolos. De los cuales, seis son de un tipo, todos iguales, y dos son de un tipo, todos iguales. Vamos a formar, por ejemplo, otra ficha. Otra ficha la podríamos formar marcando el dos y el seis. ¿Qué ficha representaría esa? Pues representaría la ficha dos y seis. Es decir, la ficha que en el dibujo es dos y seis. Y los seis puntitos. Eso no se verá bien aquí. Un momentito. Dos, así. Y seis. Si le damos la vuelta, es lo mismo, es la misma ficha. Si le damos la vuelta a la ficha, es la misma. Bueno. Claro. Esta es la típica codificación del reparto de n bolas. N bolas. En. N bolas iguales, que son las marcas. Voy a hacerlo en verde. Son las marquitas. En. R urnas. Además, las de reurnas, ¿cuáles son? Pues son la del cero, la del uno, la del dos, la del tres, la del cuatro, la del cinco y la del seis. Es decir, tenemos las dos bolas, las dos marcas de ubicación. Para llenar las dos partes de la ficha. Más. El número de símbolos del cero al seis, que son siete, menos una, que es el número de barras separadoras que necesitamos para separar estos siete compartimentos. Bueno, pues, si hacemos esto permutado, la permutación de dos más siete menos una es la permutación de todos los símbolos que tenemos aquí. De los símbolos de barras separadoras y símbolos de ubicación de la puntuación de la ficha, que son dos. Como son dos iguales, tenemos que corregir las multiplicidades dividiendo por dos. Y como son seis iguales de barras separadoras, tenemos que corregir la multiplicidad dividiendo por factorial de seis, que son las permutaciones de estos seis símbolos. Es un problema de permutación, o sea, lo tenemos ahora puesto como un problema de permutaciones, visto así, con repetición, de dos más siete menos uno elementos, donde dos son de un tipo y siete menos uno son de otro. Esto también se puede poner como el número combinatorio dos más siete menos uno sobre siete menos uno, o también como el número combinatorio dos más siete menos uno sobre dos. Es decir, es un problema de combinaciones con repetición. Es decir, es un problema de combinaciones con repetición de dos tomados, por decirlo así, de alguna manera, de siete en siete. Bueno, solo nos queda comprobar que haciendo estos cálculos nos da veintiocho. Vamos a verlo. Vamos a ponerlo aquí. Vuelvo a copiar el cálculo que hay que hacer. Estos son siete y dos nueve menos uno son ocho factorial, dividido entre dos factorial, que va multiplicado por siete menos uno, que son seis factorial. Desarrollamos el factorial, desarrollamos el factorial de ocho hasta el seis factorial, porque en el denominador, al haber un seis factorial, va a cancelarse el seis factorial con el seis factorial. Así avanzamos en el cálculo, así, y esto es un dos factorial, ese dos factorial es dos por uno, que es dos, lo ponemos ahí. Queda, pues, ocho por siete partido por dos, que son cincuenta y seis partido por dos, y esto son veintiocho, que son las veintiocho fichas del juego del dominó. Bueno, pues eso es todo. Haya servido de refuerzo a este tipo de cálculos y de recuentos, que es tan importante, porque en muchas situaciones, repito, aparece. Bueno, pues, hasta la próxima.